Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de empezar con el video, quiero agradecerles a estos 3 soldados, Jacob Lox, Isacio Manuel Tamayo, Flex Exe, por ser los nuevos reclutas del canal, gracias por el apoyo cracks, les digo de corazón, sin más anuncios, comencemos. El día de hoy continuaremos con el tema como rushear correctamente, debido a que últimamente hay demasiados jugadores agresivos en el campo de batalla, y por no saber como deberás actuar, o por no saber como deberías rushear, te terminan eliminando. Los jugadores rusher siempre buscarán lugares de alto riesgo, y hoy te mostraré como rushear de la mejor forma, en ese tipo de situaciones. En esta ocasión he llegado tarde en plataforma, hice un salto no confiable, y posiblemente esté en una situación desfavorable, por lo tanto como primera regla a seguir es evitar todo enfrentamiento, a medida de lo posible. Si no estamos bien equipados y preparados, nos matarán, es mejor esquivar y evitar. Otro punto muy importante que debes tener en cuenta al rushear, es que debes ser más veloz, y pensar más rápido que tu enemigo. Tienes un arma muy pesada equipada, ponte el cuchillo y corre, trata de esquivar las balas, tomar distancia si es necesario. No te enfrasques en un solo enemigo, tienes que tener cuidado, pueden haber más, porque te lo aseguro, que si muestras potencial, y no eres lo suficiente precavido en el campo, todos vendrán contra ti. Lo que debes estar es a la defensiva, deja que ellos caigan en tu trampa, en tu juego. Siempre tienes que estar alerta, y tratar de llevar a cabo si es posible las mejores estrategias pensadas. No cometas el error de este soldado, ser tan obvio al lanzarse. Debes saber de que aunque tú seas rápido, posiblemente haya otra persona más rápida que tú. Por eso debes de estar pendiente de todo, quien te sigue, con quien te encuentras, a quien miras. En un anterior video había aclarado, que rushear no es actuar a lo loco, o solo porque sí. Rushear es hacer movimientos rápidos, atacar rápido sin ser visto utilizando el factor sorpresa. Utilizar la cabeza para coger desprevenido al rival. Pero es algo que al parecer muchos no entienden. Rayos, casi me mata este crack, por confiarme. Hasta al mejor panadero se le quema el pan. Y hasta para el mejor guerrero, esta regla no es la excepción. Si no me las arreglo, me hubiera derribado. Pobre vato, estaba tan asustado que no se decidía a atacar. Quiero que prestes mucha atención en esta parte, porque aquí es donde muchos cometemos errores. Un rusher loco se bajaría a atacar en este lugar, cuando es una verdadera locura, siendo prácticamente un suicidio, debido a que hay muchos soldados enemigos demasiado dispersos. Un solo descuido, y ya nos hacemos esta pregunta. En este tipo de situaciones, no vale que seas más rápido, ni que tengas una precisión al 100, porque simplemente no podrías ganar. Recibir disparos de todas las direcciones, ni siquiera el mejor sobreviviría. Porque enfrentarse a más de una escuadra, es un error que solo un novato cometería. Como ahora, no tengo miedo de bajarme, pero las probabilidades de sobrevivir, es simplemente demasiada escasa. Esto está mejor, parece ser que es solo una escuadra, pero por ser solo pocos, tampoco voy a dejarles fácil que me maten. Recalco que una vez en un video hablé, sobre las predicciones de las acciones enemigas, como buenos rusher, debemos aplicar esos conocimientos. Tenía previsto que ellos venían a rushearnos. Lo hicieron bien, atacar en grupo y desde diferentes ángulos, muy buena estrategia. Pero ante la presión, uno entró en pánico, ya ni supo cómo bajarse del vehículo. Lo importante en una batalla, siempre es mantener la calma, aunque los bajen en un instante. Hagan tanto daño a su enemigo, o reténgalo el tiempo suficiente, para que tus amigos te vengan a apoyar. En el aire, vuelo un francotirador, así que estar en campo abierto no es una opción. Lo sabía, no es una muy buena forma de confirmarlo, pero es lo mejor que hay. Nunca subestimes a un francotirador, ni siquiera a un bot. Un factor fundamental es no subestimar a tu enemigo. Nunca sabes a lo que te enfrentas. Logro derribar a mi compañero, y seguramente está esperando a que yo caiga. Lo dejaré con la intención porque eso nunca pasará. Mi compañero regresó, es hora de moverse. Otra regla no dicha en la guerra, es siempre mantenerse en movimiento. No te quedes quieto, eso le da más oportunidad al enemigo de asesinarte. Analizo la situación, y detecto dos jugadores juntos. Eso es un problema, es complicado rushear a ambos al mismo tiempo. Espero que mi compañero, me apoye. Siempre es importante saber elegir tus batallas, saber en cuáles puedes ganar y en cuáles puedes perder. Porque elegir cualquiera no siempre ganarás. Pero si sabes con seguridad que le darás batalla, o que incluso tienes asegurada la victoria, todo dependerá de cómo se desarrolle la situación. Pero tendrás más posibilidad de victoria, algo que solo a lo loco se reduce. Estamos en desventaja, y no podemos cruzar, porque al otro lado nos están esperando. Soldado Wild, creo la distracción y tú te posicionas correctamente. En posición rusheas por atrás, mientras yo me ubico. Cruzando. Listo, estoy en posición. Maldición, fue un error fatal colocarme frente a él. Bueno, soldados, no siempre se gana, pero se da todo al final, ya que... No es lo mismo ganar una batalla sin esfuerzo, que perder dándolo todo. A veces las mejores batallas no son las que ganamos o perdemos, sino las que recordamos con satisfacción al saber que lo dimos todo en esa pelea. No se olviden de suscribirse, cracks, y de compartir. Hasta un próximo combate, soldados.